Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plyfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 14 de abril de 2019. Tema ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, Salmos. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lectura alternada, Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Génesis En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, mas sabe Dios que el día que comierais de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y dio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió con ella. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, Cuando no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Marcos Y saliendo Jesús, y cuando vino a sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida todo el pueblo, al verle, se asombró y corriendo hacia él, le saludaron. Y preguntó a los escribas, ¿Qué disputabais con ellos? Y uno de la multitud respondiendo, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le tome, le desgarra y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traedmele. Y se lo trajeron. Y cuando le vio, al instante el espíritu le desgarraba y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y al instante, el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió. y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género por nada puede salir, sino por oración y ayuno. Juan, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy Dios pronunció bueno todo lo que él había creado y las escrituras declaran que él lo creó todo. Nada es real y eterno, nada es espíritu, sino Dios y su idea. El mal no tiene realidad, no es ni persona, ni lugar, ni cosa, sino simplemente una creencia, una ilusión del sentido material. No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene todo el poder, y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. El humilde Nazareno derrocó la suposición de que el pecado, la enfermedad y la muerte tienen poder, demostró que no tenían poder. El árbol de vida es símbolo de la realidad eterna o del ser eterno. El árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza la irrealidad. El testimonio de la serpiente es símbolo de la ilusión del error, las falsas pretensiones que representan equivocadamente a Dios, el bien. El pecado, la enfermedad y la muerte no tienen historia en la introducción holística del Génesis, en la que Dios crea los cielos, la tierra y al hombre. Hasta que lo que contradice a la verdad del ser no entra en la arena, el mal no tiene historia y el mal es introducido sólo como lo irreal en contraste con lo real y eterno. Esa falsa pretensión, esa antigua creencia, esa serpiente antigua cuyo nombre es diablo, el mal, que pretende que hay inteligencia en la materia, ya sea para beneficiar o para dañar a los hombres, es puro engaño, el dragón escarlata, y es lanzada fuera por Cristo, la verdad, la idea espiritual y así probada impotente. La noción de que la mente y la materia se entremezclan en la ilusión humana en cuanto al pecado, a la enfermedad y a la muerte, tarde o temprano ha de someterse a la ciencia de la mente, la cual niega a esa noción. Dios es mente y Dios es infinito, por tanto, todo es mente. Sobre esa declaración descansa la ciencia del ser y el principio de esa ciencia es divino y demuestra armonía e inmortalidad. Toda supuesta información que procede del cuerpo o de la materia inerte, como si el uno o la otra fueran inteligentes, es una ilusión de la mente mortal, uno de sus sueños. Tened presente que el testimonio de los sentidos no ha de aceptarse ni en caso de enfermedad ni en caso de pecado. Exponed el cuerpo a ciertas temperaturas y la creencia dirá que es posible que os resfriéis o que pesquéis un catarro, pero semejantes resultados no ocurrirá sin que la mente lo exija y lo produzca. Mientras los mortales declaren que ciertos estados atmosféricos producen catarro, fiebre, reumatismo o tuberculosis, resultarán esos efectos, no debido al clima, sino a la creencia. la autora ha sanado la enfermedad en tantos casos por medio de la acción de la verdad sobre la mente de los mortales con los correspondientes efectos de la verdad sobre el cuerpo que sabe que es así. Si la enfermedad es real pertenece a la inmortalidad, si es verdadera es parte de la verdad, ¿intentarías destruir con medicamentos o sin ellos una cualidad o condición de la verdad? Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Ese despertar es la eterna venida del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos. Esa es la salvación que viene de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. La muerte no es sino otra fase del sueño de que la existencia pueda ser material. El sueño de muerte tiene que ser vencido por la mente aquí o en el más allá. El pensamiento despertará de su propia afirmación material, estoy muerto, para percibir esta palabra de la verdad resonando cual toque de clarín. No hay muerte, no hay inacción, ni acción enfermiza, ni acción excesiva, ni reacción. La vida es real y la muerte es la ilusión. El privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro maestro, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser, ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Dios sana al enfermo o al pecador deberían conocer el gran beneficio que la mente ha realizado. también deberían conocer el gran engaño de la mente mortal cuando los enferma o los hace pecar. El amor cumple la ley de la ciencia cristiana y nada que no sea ese principio divino comprendido y demostrado podrá ofrecer jamás la visión del apocalipsis. abrir los siete celios del error con la verdad o descubrir las múltiples ilusiones del pecado la enfermedad y la muerte. No hay más que un camino que conduce al cielo la armonía y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. En paciente obediencia a un Dios paciente laboremos por disolver con el solvente universal del amor la dureza adamantina del error, la obstinación, la justificación propia, el amor propio que lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama seguidme a mí, escapad de la esclavitud de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Ese es vuestro derecho divino. La ilusión de los sentidos materiales y no la ley divina os ha atado, ha enredado vuestros miembros libres, paralizado vuestras capacidades, debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla de vuestros existencia. No permitáis que ninguna pretensión de pecado o enfermedad se desarrolle en el pensamiento, desechadla con la constante convicción de que es ilegítima, porque sabéis que Dios no es el autor de la enfermedad como no lo es del pecado. No tenéis ninguna ley de Dios que apoye la necesidad de pecado o de enfermedad, sino que tenéis autoridad divina para negar esa necesidad y sanar a los enfermos. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. condenado. Gracias.